Con los palos está más difícil Démosle pues cama Démosle, démosle Eso y que este loco Marica no te pasó nada en la mano Déle, don Johnny Déle Déle Déle, pues papi Déle, pues papi Déle cama Está bien, no llegó la patina Y esa chibola que tiene Más grande la tiene Cama, bien grande Vaya a revisársela Déle pues cama Don Johnny, la de la Jenny Le va a pasar a ver Pero es que mucho se la toca porque la tiene roja Es como un grano No, es chibola No, no es grano No, no es grano Déle pues cama Sin tanta paja ya Menos más que hoy el viejito Eso, vamos Vamos, otra Déle cama Coraje, coraje Vamos, cama Déle, viejo Déle, viejo pelón Déle descanso a la mano Baje, baje Déle descanso Baje, baje Déle, ahora, ahora Cama, cama 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 Esto es para los perdedores Es en serio Cama 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 Es en serio Es en serio Con ese pedacito Qué vergüenza Cama Qué por quedarse descansando Qué vergüenza No pasa nada Ya la voy a ver a ustedes también Y por qué la vas con las pichas Pues con las pichas Ahí viene de quitar No pasa nada Se sienta huevado Mejor diga ¿Quién va ahorita? Caída épica Caída épica A ver si va a dar para hablar ¿Quién va a dar para hablar? ¿Quién va a dar para hablar? Ay, no Escaladora que el inyeciva No lo están mandando alcanza Porque como el mundo les esquiva Lo que lo solte Ya no lo alcanza a agarrar Chele Chele Dale, Chele Chele cayó Dale, Chele Chele, dale la bolsa Chele, dale con fuerza No, no, no Chele, Chele Chele, va a estar otro escalador Dale, Chele Yo también, fíjate Porque era grande Vamos David Dale, Chele Dale, Chele Por su chava Todos están aguinaditos Los chavos Vamos a ver Bien, bien Como les dije que era por la chava Bien lo hace Mira Bajala y para traerlo Pero mire Las mujeres ahí Vamos a caer No llega 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 Ya Ya no llega Ya no llega Mira la cara Sapo 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 De la cabeza Mejor se hubiera tirado así De la cama Ay Dios Calma Todo mojado Lo he dejado ¿Qué cosa? Ese es buenado Todo va a pasar Lo que está mojando Si no lo que le han mojado Hubieran pasado De primero No lo dijeron No Calma Toda la cámara Chorrión Para todos Esa es la culpa ¿Verdad? Todo tiene la culpa ¿Todo tiene la culpa usted? No Es que así no Así no Uy 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 No Es que nadie La bicha Baja ¿Todo es la norma? A menos Graciado Ajá Esa es ella La colina No lo hizo ayer No dijo que Braciado tal vez Pero de ahí Para allá No Solo Solo Yo lo haré pasar Johnny Braciado Solo Cama Solo usted de todo Chugar lo pasó Chugar y Pey Cama Johnny Braciado Cama Solo usted y Armando No pasar Y Julio Julio el seco Julio el seco Es los hombres Creo que Julio Es que esta licha Esa 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 La Nayeli Y la Esa Esa Las que la traen Conmigo Dale Bessi Dale 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 Demostra Que es para Bessi Es que no me hagan Reír Si yo ahí Voy a caer Yo por eso No le hago La cámara Es que está el movimiento Del abdomen Ay no Es que está Todas las frases Es de aquí Más allá A ver si Poner más Más allá Y el relivión Tiene el pezor Yo no sé Dale 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 Regreso Es que nosotros No Julio 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 ¿Cómo no lo vas a casar Con los pasos Está ahí todo gordo Espérate Ahorita Ahorita Ve a la norma El que está Como que es piñata No lo vas a La norma Dale Norma Yo no sé Cómo pasa la norma Pero lo voy a pasar Esto está muy feo Este volante No Está mejor Que el de ayer No Dale Dale Norma Dele 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 No se dice Ahí está Ya Se va a tapar Se va a tapar No 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 Bien De allá Está bien Pequeño Toma Palo Izquierda Dale O Vendate Ahí Venga El otro palo Vendate Si La norma Está allá Practicando Está débil La norma Es que ahorita Ya vengo bien Cansada la norma Cuidate pues Te viniste muy aquí Equipo mío El aumento de sección De los mañanos No voy a dejar Es que es imposible Es que ve Que se ando Cario Yo así quiero Tener fuerza La aumento de sección De mi equipo Cabe en pelota Que tengo si menos El sobaco Está viendo Que avanzaste Está bien raro Ayer se me empezó A crecer Pero que estos No pueden ser Ayer se me empezó A crecer Julio Casiado Así lo pasamos A las mujeres Ayer No así Ya le estoy grabando Ayer casi pasó Eso me pasó Ayer se me dejó Ayer se me dejó De la mano De la mano ¿Sabe por qué fue? La mano Es muy rápido Ajá No puedo Como de cuatro Teszones Si no te lo hice así Yo niña Te lo hago Yo te lo hice así Lo ponía muy fuerte Chepe 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 otro chepe otro chepe ya no ha faltado otro y eso que lo ha ni los hombres lo hacen imagínense con que la moja la norma, la corina y la patima bien cama pero ya he hecho ya yo si soy sincera yo he arruinado para la fuerza de mano yo también el huesito aquel el huesito aquel no, la fatima tal vez depende, porque son delgadas y no les pesan el cuerpo como dijo dale para allá vamos carnal es que no cualquiera tiene pesa en los brazos porque paró llegando hermana si llegada si llegada dale eso vaya ese palo no lo sostengo porque como ando ahí algo aquí siento que encima pesa y cual es la diferencia es decir este hierro pesa más y ese es de palo no, me pesa pesa más el palo dale Javier dale pues espérame, espérame, espérame vamos a ver vamos a ver no, me pesa más